Hola, soy Fred Márquez, coach capacitador, y hoy hablaremos de los Wirbels. Los Wirbels son dispositivos tecnológicos que se incorporan a alguna parte del cuerpo, monitoreando algunos signos vitales y muchas veces también interactuando con otros dispositivos. Actualmente, el primer lugar en torno a las tendencias a nivel mundial del fitness son los Wirbels. Debido a esto, a la gran innovación en tecnología que se ha alcanzado en combinación con el análisis de datos que arrojan, todo esto con la intención de poder entender mejor el entrenamiento y acercarnos con pasos más firmes hacia los objetivos. Lo mejor de todo es que cada vez son más completos y accesibles. Al día de hoy, los Wirbels forman parte del equipo necesario para entrenar. Sin embargo, no todos saben el potencial que tienen al incluirlos en la planificación del entrenamiento, ya que no son simples gadgets, sino que son dispositivos que todo entrenador debería de usar y dominar, ya que además de simplificar el trabajo, ayuda a que sean más específicos y asertivos en el trabajo. Atrévete a dar el siguiente paso con tu Wittable de Root Motion, personalizado y potencializa tu negocio del ejercicio con las herramientas que se han incorporado a su plataforma. Mírelo, mejoralo con Root Motion.